Música Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encalabado un índecito para mí. El sobresaltado por el grito de su madre, que te apoyó y cayendo se murió. Y que entre los brazos maternales, por extraño, sorpideció y chauí se convirtió. Chauí, 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 qué lindo es, qué lindo va tirando a cada rango se alejó. Chauí, 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 qué lindo es, qué lindo va tirando a cada rango se alejó. Música Y desde aquel día se recuerda al índecito cuando se oye como un ecuador. Chauí, 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 qué lindo es, qué lindo va tirando a cada rango se alejó. Chauí, 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 qué lindo es, qué lindo va tirando a cada rango se alejó. Chauí, 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 qué lindo es, qué lindo va tirando a cada rango se alejón. Chauí, 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 perdiéndose en el cielo faraní. perdiéndose en el cielo Jove